Con un trozo de hierro y una bombilla, ladrones forzaron la puerta de hierro del kiosco solidario en horas de la madrugada. El kiosco nació hace poco más de un año en la plazoleta Sargento Gauto, impulsado por Guillermo y Nina Stewart, que en su aniversario de bodas número 50, en lugar de regalos, pidieron alimentos no perecederos para iniciar esta idea que tenían. Desde hace unos meses reciben mucho apoyo de numerosas personas y empresas que dejan desde ropas y alimentos hasta electrodomésticos como placas e inducción para cocinar, justamente las herramientas que se llevaron los ladrones son las fundamentales para la cocción de los alimentos que allí se entregan todos los días de forma gratuita. Violentaron nuestra puerta de entrada al kiosco y robaron las dos cocinas, una inducción y otra eléctrica y una olla muy linda especial para la inducción, ¿verdad? Bueno, eso es lo que nos percatamos ahora, de cosas grandes. Después creo que, ah, y antes de ayer sí que ya llevaron uno de estos juegos que se ve acá, de una maquita y el otro es con un caballito para los más chiquitos. Es una tristeza porque pensamos que parte de la gente que recibe es lo que seguramente pudieron realizar este acto que le perjudica a los demás. Y todo era donación, todo fue donación. Y bueno, estamos con eso y creemos que Dios nos proveerá algo mejor. Sobre la cocina explicaron que deben utilizar artículos eléctricos por cuestiones de seguridad y espacio, ya que se trata de un lugar pequeño para tener una cocina con garrafa. Los interesados en colaborar con el kiosco solidario, donde todos los días comen entre 40 y 50 personas, pueden comunicarse al 0986-101-404.